4, 3, 2 Nos encontramos aquí con el Presidente Municipal de Delicias, Ingeniero Alberto Villalobos Maynes quien nos comenta de lo que estará él evaluando en cuanto a seguridad se refiere a su persona por los hechos ocurridos recientemente aquí en el Estado bueno, particularmente en la Mequipa son dos secciones distintas, Ingeniero primeramente en contra del caso Leobarón que tanto se ha comentado, que tanto ha concernado a la comunidad menonita y que bueno, pues son resultados de inseguridad que se vive tanto en el resto de la República Mexicana, que hay que dejar en claro esto como lo que se vive aquí en el propio Estado de Chihuahua Así es, mira, son focos rojos que se prenden a nivel nacional, a nivel estatal y que bueno, hay que analizarlos en su vida dimensión el asesinato de un líder momón en una comunidad pues es un mensaje para la ciudadanía en cuanto a que hay que estar muy unidos en torno a su autoridad y por otro lado, pues el asesinato del presidente municipal que también nos deja un mensaje muy claro que pues bueno, ya se ha trastocado el orden y que bueno, debemos unirnos también los presidentes municipales con la ciudadanía, fortalecer las instituciones en torno al gobernador en torno al presidente de la República porque pues esto está viéndose que va en una escalada de aumento en cuanto a la seguridad personal de uno va a seguir igual yo no voy a incrementar la seguridad para nada yo tengo muy claro que la mejor seguridad proviene de arriba proviene de nuestro Padre Dios realmente hemos actuado bien, hemos actuado de frente y sabemos y tenemos la tranquilidad suficiente para actuar lo vamos a seguir igual, acercándonos a la gente a la que nos debemos porque incrementar la seguridad propiciaría alejarnos de ellos y estamos tranquilos, va a seguir igual en la misma proporción y seguiremos trabajando más intensamente por la seguridad y no dejarnos intimidar, al contrario como ciudadanos debemos unirnos, sacar la casta en épocas de crisis es cuando sale el ingenio cuando sale la capacidad de unión y cuando sale la capacidad de respuesta y trabajo de una comunidad con su autoridad y en este caso que, por decirlo así nos han pegado por los dos lados a la comunidad, a una autoridad formalmente electa pues hay que unirnos y sacar adelante a nuestro pueblo que así será, Delicias ha sabido sortear siempre las crisis es cuando sale mayor fortalecido y esta vez no será la solución